de los libros y películas de Harry Potter están de pláceme, ¿por qué? Bueno, porque hay una nueva cinta inspirada en ese universo mágico y nuestro experto en cine Francisco Cáceres platicó con las estrellas, así que pasamos ahora con Francisco, quien al parecer está como que en otra aventura. Pero es terrible, adelante. Amigos de Un Nuevo Día, me vine a la biblioteca porque he sabido que acá hay criaturas mágicas y esto por el estreno de la anticipada precuela de Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Him. Y yo platiqué con sus protagonistas para que me dieran algunos consejos de cómo hacer hechizos, así que vamos a verlo. Después de ocho películas y siete mil millones de dólares, el mundo mágico de la autora J.K. Rowling está de regreso en una historia protagonizada por Eddie Redmayne. I haven't auditioned for the film. No, because he's Eddie Redmayne. No, no, no. Oscar. No, no, no. But if you're an erotic, which I am, you're basically convinced that because they haven't, the director hasn't seen what you've done, they're going to fire you once they do. So basically I was... He felt he was at an audition. Redmayne es un hechicero que introduce ilegalmente varias criaturas mágicas a Nueva York y por eso es perseguido por un misterioso policía interpretado por Colin Farrell. ¿Cómo reaccionaste cuando te ofrecieron un papel en un Spin of the Harry Potter? I truly was excited about reading the script and about the thought that I could be part of something that is, even before reading the script that was going to be as fantastic and beautiful and transportive as I imagined this would be. Y aunque la cinta de 180 millones está ambientada en la Gran Manzana durante los años 20, la extraordinaria filmación ocurrió en Londres. They built three blocks of Midtown, Manhattan, outside on a field outside of London, about a hour outside of London, Leapton Studios, and they had, you know, a whole tram system and they had 20 model T-Fords from that period in the 20s and they had 500 extras all dressed in costume. Como ven, ya soy experto en hechizos y ninguna criatura se me va a escapar. Bueno, me voy a quedar acá buscando más criaturas y... ¡Petríficos, total luz! Ustedes continúen con más de un nuevo día. ¡Ay, Francisco, excelente propuesta! Ojalá yo tuviera esa varita que, mire, yo pusiera a Daniel y le hiciera... ¡Ay, lo de esa! Bueno, no, Daniel, yo lo quiero mucho, pero hay otras personas que sí desaparecieron un poquito. Vamos a una pausa. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos.